¿Qué tal? Y te voy a decir una cosa, y estoy tan feliz, pero tan feliz, que este secador haya llegado a las manos tuyas, Antonio. Para mí es la cosa más importante. Donde hay un profesional de la vanguardia que eres tú, de lo que has marcado como trayectoria a nivel peinados en el mundo, y que este secador llegue a tus manos, para mí ha completado el círculo vicioso que digo yo. Yo digo, por fin México, y solamente Gama lo logró, ha traído el futuro al presente. Bueno, yo lo que sí quisiera, era que me explicaras técnicamente lo que representa este secador. Mirá, vos sabes bien como peinador, él sabe muy bien como peinador, que todos los secadores que hasta ahora existían, nunca logró conseguir las cuatro virtudes de un secador. Aún con secadores grandes, como los italianos, de alta performance, funcionaban bien, pero el que tenía mucha potencia, hacía mucho ruido. El que hacía ruido, no tenía potencia. Nunca se logró unir los cuatro, el equilibrio exacto. Los cuatro elementos importantísimos. ¿Qué logró Gama con esto? Eso es bueno. Peso. Primero, 294 gramos de peso, muy liviano para la mano de cualquier persona, o sea, el más liviano del mundo. Lo que nos decías de la muñeca, ¿te acuerdas? Ah, le di una explicación técnica de cómo se construye un secador. Porque hay muchísima gente que no agarra el secador como el de Mila. Exacto. El secador, no hay que levantar el brazo, hay la muñeca y el todo. El secador se mueve solo. El secador es el que se mueve. Y hay detalles que son importantes, que es el equilibrio. Eso te gustó mucho también, ¿te acuerdas? ¿Te gustó eso? Yo, sí, y un consejo, pues sí, es oportuno y si vale la pena, ¿no? Yo decía de que esto tendría que tener un poco de movilidad. Es lo único que lo encontré. Porque al girar el secador, yo el codo no lo levanto, ¿eh? Sí. Yo no hago así, ni hago así, porque aquí van a tener un problema. Los que secan así van a tener un problema, porque hay muy poco espacio de hierro. Aquí. Y ahora precisamente la competencia ha sacado un aparato. Mirá que le agregás, cuando vos le colocás la bojilla, le agregás más distancia, ¿eh? Todavía le agregás más distancia. El detalle que poca gente lo dice, es que tiene el equilibrio para que la mano no se caiga. Entonces la mano lo único que hace es mover muy suavemente. Sin despegarlo, ¿no? Un movimiento muy suave. Perfecto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los detalles que a mí me gustan y que yo quiero comentártelo hoy? Son 78 decibeles. El secador más silencioso del mundo. ¿Y qué es lo que...? ¿Y qué es lo que...? Bueno, por eso te digo. Pero mirá lo que pasa. Lo hemos descubierto por accidente. Fue una cosa ocasional. Cuando vos encendés dos o tres secadores iguales, aún baja mucho más el sonido. No sé qué es lo que nos motiva a que no se sienta en un salón. Cuando vos encendés uno, le estás prestando atención, pero cuando hay dos o tres encendidos, pasa desapercibido. Por eso todos tus niñas tienen que tenerlo para que baje el ruido. El efecto Venturi, que toma aire de adelante y de atrás, potenciando la salida de aire y no calentando el ambiente, porque el aire es direccional. Vos largás aire extremadamente caliente y en los costados se mantiene frío, donde mantenés un salón fresco en verano y podés trabajar a la perfección, potenciando dos veces la salida de aire. ¿Qué otro detalle? Autolimpieza. Una vez que terminaste de usar el secador, 10 segundos obteniendo el botón, automáticamente cambia el movimiento del motor, expulsando todas las partículas de tierra, pelo, laca. O sea que tiene detalles. Hemos hecho el bloqueador para que una persona zurda no lo saque de cuadro. Un punto importante Antonio también a tener en cuenta es un secador 35% más eficiente que otro secador. ¿Y eso sabés qué significa? Ahorro de tiempo, que vos sabés que una peluquería un día sábado es un punto innecesario, y ahorro de energía. ¿Qué significa 35% más eficiente? Un secador habitual, motor AC, profesional y demás, si se tarda 4 minutos en presionar una mecha, con este se va a tardar 3 minutos ahí. Pero para mí, para mí el descubrimiento es el querer ayudar al peluquero. Claro. A que su análisis físico, sus problemas físicos, no se conviertan en un problema, como su muñeca, su vértebra... El detalle es que nosotros como hombres sabemos de que vamos a morirnos trabajando con el secador, aunque el secador que sea, pero a una mujer le hemos simplificado la vida. La mujer realmente le simplifica la vida. Y el último gran detalle, no tiene carbones, o sea que implica la vida útil del secador. Es un secador que te va a durar 3 veces más de lo que puede durar un secador de alta performance italiano. ¿Tú te acuerdas cuando cambiábamos esto? Sí. Sí. Era terrible. Cambiábamos los carbonos. Los carbonos. Para que el estilista pierda su secador. ¿Cómo ha mejorado toda la técnica, no? Qué bueno, ¿no? Ahora, tengo la gran satisfacción de que en el día de hoy, acá en México, se encuentre el señor Alejandro Cheva, que es nuestro presidente, y que él te haga entrega de una de las piezas que estoy seguro que en la mano que más va a lucir acá en México serán la tuya. Muy bien. Pues, a mí me gustaría... Gracias. A mí me gustaría que yo os di un libro mío. Sí. No lo tienes aquí. No. No te esperan. Yo lo vi en la oficina. Y no me lo quiere Darry. No me lo quiere Darry. Es mío. Es mío. Yo le daré una. Es mío. Ah, no. Ahí está. No, no tengo la monocía. Ahí está. No, no. Es mío. Nosotros, con Antonio, nos vemos en cualquier lugar del mundo. Seguramente, en algún momento me voy a encontrar con él. Muy bien. Estoy muy feliz y quiero que sepas, mira, quiero que sepas que el peruquero acá te quiere tanto y te queremos tanto y este secador también me va a querer. Sabés que también lo tiene en la mano en estos momentos, ¿no? Sí, sí. Tu querida compañera de toda la vida. Te queremos y que sea un homenaje. Poner el nombre, nosotros decimos SICUS, voy a poner el nombre de tu esposa. Mariem aquí. Ahí está. En orden de usted feliz. Gracias, Antonio, por escucharnos, ¿eh? Gracias por estos momentos, ¿eh?